Hola, ¿cómo estás? Qué bueno escuchar eso Hoy es el gran, gran día ¿Estás nervioso? Me imagino Pues bueno, es normal estar nervioso antes de una cirugía especialmente una cirugía plástica pero estamos muy contentos de que nos hayas elegido nosotros y te aseguro que todo va a salir muy bien y vas a estar muy a gusto con los resultados Bueno Yo estoy aquí para hacer las preparaciones antes de la cirugía y son cosas muy muy sencillas no te preocupes, déjame te explico qué vamos a hacer Primero que nada voy a rasurarte las partes de la cara donde vamos a hacer las incisiones como vamos a operarte la nariz vamos a rasurar aquí y como vamos a lijar la mandíbula y vamos a insertar los implantes de pómulos vamos a hacer unas incisiones atrás de la oreja si mira aquí ahí ajá y entonces voy a rasurarte también aquí y bueno aquí un poco ¿no? para deshacernos de cualquier vello que pueda haber ahí que interfiera ok y después de rasurarte voy a hacer unas marcas en tu cara ajá con un plumón para pues saber exactamente dónde se va a hacer esa incisión también voy a hacer dos marcas en tus pómulos para que sepamos que los implantes van a quedar parejos al mismo nivel y las marcas aquí atrás también y bueno al final de marcarte voy a mostrarte con un espejo para que puedas ver cómo quedan yo sé que tu doctor ya te mostró más o menos dónde se van a hacer las marcas pero creemos que es bueno que veas siempre antes de la cirugía dónde se hacen para que te sientas un poco más involucrada en el proceso y a gusto y claro si tienes algún alguna duda o alguna incomodidad en este proceso por favor dime y bueno yo me voy a asegurar de que todo esté en orden finalmente lo que vamos a hacer es que te voy a dar unos papeles para que firmes y que pueda entrar la anestesióloga a ponerte a dormir para que te llevemos a la cirugía ¿vale? ¿suena bien? claro perfecto noto que estás un poco nervioso bueno es normal no te preocupes ok muy bien nos vas a disculpar tenemos una perrera aquí al lado y siempre se escuchan los perros mil disculpas a pesar de que las paredes son bastante gruesas aún así se escuchan los ladridos pero bueno ¿qué podemos hacer verdad? muy bien antes que nada quisiera desinfectarme las manos porque bueno nunca está de más ¿no? sí es importante que tengamos las manos desinfectadas ok perfecto sí huele bastante bien ¿no? es un desinfectante con aroma a mí me encanta bueno primero que nada voy a agarrar unas almohadillas de algodón y con un poco de agua vamos a obedecer las áreas donde voy a rasurarte ok sí ya está bastante húmedo no se deja cerrar ok muy bien necesito que levantes un poco la cara para que te humedezca aquí abajo de la nariz ok muy bien ok me voy a acercar un poco espero no te moleste sí da un poco de cosquillas ¿verdad? sí lo siento ok muy bien ok ahora voy a irme atrás atrás de tus orejas ¿vale? me voy a acercar un poco más espero no te moleste que me esté tan cerca pero bueno es el trabajo ¿verdad? sí se siente rico como fresco sí me lo han dicho muchos pacientes me lo han dicho muy bien muy bien ok 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 ya está muy bien ok ahora voy a agarrar el rastrillo y vamos a empezar a rasurar primero aquí y luego atrás de tus orejas ¿vale? igual necesito que te mantengas con la nariz hacia arriba ok 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 sí es solo un poco no vamos a rasurarte el bigote ni nada nada así ok ahora sí me voy a ir a la parte de atrás voy a tener que jalarte un poquito a la oreja para no lastimarte o cortarte ¿vale? ok no te vayas a mover así se escucha un poco diferente a mí me causa un cosquillón en los oídos y en la parte detrás de la cabeza ok y ahora el otro lado ok muy bien ya casi está perfecto ok muy bien ya quedó déjame acerco un poco para ver si no dejé algún vello por ahí que que debamos quitar me parece que no bueno veo un par aquí en tu nariz si no te mueres te los puedo quitar con pinzas ok muy bien valiente así me gusta ok listo si nada más fue un poquito nada más ok bueno ahora que te voy a marcar voy a ponerme los guantes no es necesario pero me gusta hacer esto para evitar cualquier infección o nada por el estilo voy a ponerme los guantes y te voy a poner un desinfectante en la cara y después te voy a marcar ok si prefiero estar en el lado seguro todavía tienes un poco mojada esas áreas quieres que te la seque con una toalla ok a ver levanta tu cara un poquito ok también atrás de las orejas ok deja me acerco a ti un poquito y te lo te secamos aquí muy bien ok ahora al otro lado no te preocupes si está bien ok muy bien ya está seco ¿verdad? seco 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 ok ahora si me voy a poner mis guantes si no es necesario pero a mi me gusta estar en el lado seguro de las cosas a veces a veces me cuesta muy bien el trabajo ponerme los guantes aunque no lo creas y siento que me tardo años pero así es la vida de doctor voy a poder desinfectante en la cara igual con una almohadilla de las que usé hace un momento ok listo vas a sentir como que este proceso tardó más que la operación que bueno solo te duermes y te despiertas y ya está si eso te estoy poniendo un poco desinfectante en las áreas donde voy a marcar y después antes de la cirugía te vamos a poner un líquido especial en toda la cara casi casi toda la cara ok hay que desinfectar 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 muy bien ok ahora si te voy a marcar voy a utilizar una cinta métrica si es que la encuentro aquí está y solo para que todo quede gimétrico vale así que no te mudas ok ahí si no te no te muevas a ver si solo son unos puntitos puntito 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 aquí y ya está ok ahora te voy a hacer dos marcas en los pómulos si ahí manténlo si puedes no te vayas a mover ok y al otro lado ok si nada más es es una medida muy este extra para que todo quede simétrico ahora me voy a ir atrás de tus oídos de tus orejas ok ahí me voy a acercar una rayita aquí rayita 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 una rayita y ya está y ahora vámonos al otro lado muy bien una rayita aquí otra acá una rayita aquí y ya está acá listo muy bien bueno ya estuvo eso voy a librar mis manos de estos guantes que no son muy cómodos la verdad si si se siente uno por lo menos yo me siento como claustrofóbica con los guantes aunque sé que es muy raro casi a nadie le pasa pero a mi si listo si todo un tiempo pero ya libertad bueno pues ya nada más necesito que me firmes unos papeles ah querías ver donde dice la marca de la nariz si te muestro mira ahí está ¿ya viste? ajá sí muy bien bueno entonces necesito dos firmas nada más ok aquí tienes aquí aquí mira ahí exacto sí no te preocupes ahí bonito ok y ahora requiero que firmes de este lado ahí toma ok gracias muy bien bueno pues eso va a ser todo por el día de hoy en unos momentos va a llegar la anestesióloga y te vamos a poner unas buenas drogas para dormir si no vas a sentir nada de nada y bueno te noto un poco nervioso así que traje un aceite esencial solo por si se te antojaba verlo es para relajarte como un aceite de lavanda y bueno si quieres puedes subir un poco y te pongo un poco en las muñecas también ok déjamelo ahora ok ahí está huéalo sí huele súper bien y ahorita te pongo un poco en en las muñecas déjame cierra esto y a ver regálame tu muñeca ahora la otra y las juntas así y las hueles las hueles un ratito en lo que llega tu anestesióloga y te prometo que te vas a relajar bastante bueno pues es un gusto y nos vemos entonces después de la operación ¿vale? todo va a salir bien no te preocupes ok bueno adiós no te preocupes